Estamos ya en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes, gustazo de estar en contacto nuevamente con usted. Buenas tardes, Víctor. Bueno, efectivamente, tal cual usted hace la introducción, es un poco preocupante los movimientos que uno pudo ver por televisión y hoy enterarse también los movimientos que hubo en nuestra ciudad, no solamente en la plaza principal, circulando en la calle, sino reuniones posteriores que hizo la gente en bares, en casas de familia. La verdad que yo no llego a comprender qué parte no entendió todavía la gente de esto de la pandemia, que no tenemos que estar en grupo, distanciamiento social, uso de barbijo, todos los protocolos que ya sabemos que por ahí no vale repetirlos porque parecería que la gente no los escucha. Pero bueno, debemos seguir insistiendo y lamentablemente esto, en unos días podemos ver la consecuencia o no de esto. Lamentablemente nosotros seguimos con los casos en Villa Constitución, si retomamos desde el día viernes que fue el feriado, 38 casos positivos en Villa Constitución, el sábado 13 pacientes, el día de ayer 10 casos positivos. Pero acá es lo llamativo que hacemos siempre, en el total de la suma de la semana tuvimos en Villa Constitución 225 casos positivos, o sea que tuvimos 9 casos más que la semana anterior que habíamos tenido 216. Lamentablemente venimos semana tras semana con 200 y por encima de 200, o sea que no podemos bajar esa contagiosidad en Villa Constitución. En el departamento tenemos una historia diferente en la semana, un total de 138, pero acá hay una diferencia porque la provincia no sacó el informe del día 10, del día sábado, y no pude acceder a la cantidad de casos que hubo en el departamento. Así que espero que en el día, en la provincia se ponga el día, valga la redundancia, y pueda yo acomodar estos números. También en las otras localidades tampoco pude acceder a esa estadística, el día 10, pero en el total 162, que supongo, supongo, que puede haber habido entre cada uno, siendo un poco mezquino, 10 casos, o sea que si 10 casos en el departamento sumarían 148, serían 8 casos más que el anterior que había tenido 140. Y si le agrego 10 más a las otras localidades pasaríamos a tener 172, ahí estaría bajando porque había tenido 189. Y en el total de las tres estadísticas tendríamos un total de unos 512 pacientes positivos entre las tres estadísticas, contra 545 de la semana anterior. Un poco bajo, pero en definitiva sigue siendo un número alto para nuestro gusto. Lamentablemente lo que ayer veíamos como controlado, hoy ya en la terapia tenemos la totalidad de las camas de terapia intensiva ocupadas, o sea, 12 camas, tenemos 7 camas ocupadas en la zona COVID y tenemos otros 12 pacientes en la zona febril. Lamentablemente siguen entrando pacientes, todos los días se siguen hisopando pacientes, tanto en Morena como acá en la zona febril del hospital por calle Mendoza, y lamentablemente estamos con una positividad de testeo en un 30% o un poco más, de cada 10 pacientes que se hisopan, 3 dan un test rápido positivo. Y cuando esos pacientes esperan el hisopado, muy probable de que esos pacientes, dos o tres más, terminen confirmándose por el hisopado. O sea que tenemos una incidencia de enfermedad bastante importante, con yo diría una circulación viral comunitaria importante, que la gente no llega a comprender a una dimensión de los cuidados. Si bien a nivel global, a nivel país, ayer por ejemplo hubo solamente 8.850 casos, Buenos Aires 2.193, Capital 705, Córdoba sigue siendo con 1.001 el segundo lugar de estadística, Santa Fe bajó a 8.26, Rosario bajó a 164 el día de ayer, números bajos que siempre decimos, son fin de semana, no nos pongamos tan contentos porque después nos viene la estadística de la semana y nos modifica todo esto. Pero no entiendo la parte por qué no logramos bajar los casos, sobre todo en nuestra ciudad. Doctor, y lamentablemente se sigue dando una situación que ya le hemos charlado, pero no sé por qué hay gente adulta que no entiende y lamentablemente continúa cometiendo un grave error. Se van a hisopar y esperan el resultado en la calle, en contacto con gente, esperando ver si le da positivo, se van a aislar. Es un riesgo terrible, tal vez ese sea uno de los motivos por el cual no bajan la cantidad de contagios. Yo creo que hay dos puntos. Una, que para mí estoy tan convencido ahora de que los pacientes que tienen COVID tienen una permanencia mucho mayor en el tiempo en sus días respiratorias del virus. No me conforma a mí 14 días de aislamiento. Yo creo que debemos hacer, si es posible, 21 días de aislamiento. Además, viendo lo que usted dice, Víctor, si yo tengo el test rápido negativo, no significa que eso me autoriza para salir a la calle. Debo esperar aislado como corresponde, con toda la familia, toda la familia aislada, hasta que esté el resultado del PCR. Es decir, tenemos que estar todos aislados porque puede que haya alguien de la familia que sea sintomático y ese dice, ah, no, como yo me siento bien, yo voy a la panadería, yo voy a la verdulería. Y en algún momento descuida el protocolo de cuidado del barbijo o de lavado de manos y contagia a otra persona que después ni se entera quién fue el que lo contagió. O sea, todo sigue vigente tal cual como fue el comienzo en el 2020 de esta pandemia. Distanciamiento social, no reuniones familiares, no reuniones sociales, uso de barbijo adecuadamente, lavado de manos y uso de alcohol en gel. No valió nada. Nada podemos sacar aún, por lo menos en nuestra ciudad. Doc, hablando de contagios, tuve oportunidad de leer que en Bélgica se dio un caso, no sé si es común o atípico, pero una mujer que falleció en marzo. Dos cepas. Dos cepas, la alfa y la beta. Así es, la sudafricana y la china. Sí, lamentablemente, lamentablemente tenemos que estar muy atentos porque todo paciente puede ser susceptible de suceder estos eventos. La carga viral que pueden tener algunas personas hace que se contagien las personas sin ningún tipo de problema. Entonces, esto que sea así, lo que pasa es que acá también nosotros, en nuestra zona, no podemos hacer el genoma viral y no sabemos exactamente qué está circulando o qué carga viral y de cuántas variantes puede tener un paciente que tenemos lamentablemente en terapia intensiva. Por ejemplo, suponemos pensamos que podría ser tal pero no tenemos certeza por laboratorio. En otros lugares donde hacen los estudios genómicos del virus lo pueden comprobar. ¿Cómo continúa la vacunación esta semana? Bueno, la vacunación continuó muy bien, se sigue vacunando a AstraZeneca. Si está todo coordinado, creemos que el segundo vacunatorio va a comenzar a funcionar el día miércoles, de acuerdo a lo que me ha informado la jefa de vacunación, estamos conformando los grupos de trabajo diario, estamos reclutando, digamos así, entre comillas, voluntarios permanentemente para que podamos organizar debidamente el equipo de 30 que tenemos que tener 15 por la mañana y 15 por la tarde para poder agilizar la vacunación. Esto va a ser algo muy bueno, vamos a lograr avanzar muchísimo. Por las informaciones que tenemos, hoy estarían llegando dosis de AstraZeneca en una buena cantidad, también van a llegar vacunas Sputnik del segundo componente, lo cual nos va a permitir, junto con las que se han fabricado acá en el laboratorio Richmond, acelerar la segunda dosis de aquellos pacientes que ya venían desde marzo vacunados con la primera dosis de Sputnik. y eso sería muy favorable para la protección de estos pacientes. También tenemos que el gobierno ha hecho un convenio con Moderna, aparentemente por 20 millones de dosis, Moderna parecería que por los estudios finales que han tenido tienen un 93% de eficacia con la primera dosis y según el laboratorio con la segunda dosis llegan casi al 100% de eficacia. Moderna tiene también un agregado que parecería que se puede utilizar de acuerdo a la experiencia que ha tenido el laboratorio en chicos de los 12 años hasta los 17. O sea que una franja etaria que también con esta vacuna podría ser pasible de la vacunación y eso mejoraría mucho la estrategia de distribución del COVID. Doctor, cuando comiencen a funcionar dos vacunatorios en la ciudad, ¿va a agilizar la vacunación diariamente? pero eso también va a implicar que la provincia otorgue más turnos para Villa Constitución? Seguro, seguro. La provincia va a dar mucho más turnos, el doble. Vamos a pasar a vacunar 1.200 pacientes por día pero también junto con eso no implica tanto los turnos sino que nos provean las vacunas necesarias para cubrir esos turnos. Porque no valdría de nada que nos den más turnos y no tengamos suficiente vacuna. En dos días nos quedamos sin vacuna. Doc, ¿en qué franja etaria se está vacunando ahora? Se está bajando por debajo de los 35 años. Bien, muy bien. Se va a una vacunación muy ágil, muy rápida. Ya superamos los 28.000 vacunados la semana pasada así que calculo que en esta semana vamos a estar por encima de 30.000. Doctor, ¿ya se definió dónde se va a trasladar la sección para realizar hisopados? No, todavía eso es un tema que se sigue haciendo en Morena hasta que se tome la definición de que el miércoles empiece el vacunatorio y ahí se trasladaría también los hisopados. Bien, una muy buena noticia, Doc. Sí, sí, yo creo que sí, que va a agilizar muchísimo, pero esto va de la mano que la gente se siga cuidando. Alguien me decía, pero vos nos tenés que retar a la gente que no se cuida. No, no estamos para eso. Estamos para sugerir, decirle nuestro punto de vista, nuestra experiencia. En la medida que todos nos cuidamos, esto va a mejorar rápidamente. Pero si seguimos haciendo cosas desordenadas, como la que pasó el día sábado, indudablemente no vamos a poder lograr controlar todo esto. No sé si ayer en Europa también con el triunfo de Italia salieron a festejar de esta manera, pero ellos ya tienen restricciones levantadas, viven otra experiencia diferente a la nuestra pero así mismo tampoco es bueno en ninguna parte del mundo que se hagan todas estas manifestaciones cuando estamos en pandemia. Porque la pandemia no terminó para nadie, sigue todavía. ¿Podemos soñar con un verano parecido al europeo, con gente en los estadios, un poco más distendida? Es lo que habíamos planteado nosotros en un momento en alguno de los programas que dijimos, mi punto de vista, que el efecto rebaño lo tendríamos para fines de primavera y la primavera termina 21 de diciembre. Yo me fui un poco largo porque para mí tiene que haber el 70-80% de gente con dos dosis. No me sirve ahora de nada la gente que tiene una sola dosis. Me atenúa la probabilidad de contagio pero no me garantiza que el paciente no demande internación, que pueda tener complicaciones, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, Doc, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información. Sabemos que está muy ocupado y con el tiempo limitado así que le mando un abrazo grande y si Dios quiere mañana volvemos a contactarlo. Gracias, Víctor. Sí, la verdad que hoy tuvimos mucho trabajo en el día de hoy. Parece que todas las mujeres, no sé si hubo cambio de vino o que, pero vinieron todas a tener sus bebés y hemos tenido una seguidilla de nacimientos de ayer a hoy y ya llevamos como seis nacidos. Así que bueno, y eso nos demanda una tarea un poco extra, también la atención diaria, algunas cirugías, chiquitos con alguna patología estacional y bueno, tenemos que estar acá repartidos entre todo este trabajo que siempre es muy grato para uno. Doc, no le pregunte, durante el fin de semana largo hubo fallecimientos por COVID. Sí, lamentablemente tenemos que agregar que no lo habíamos agregado un nuevo fallecimiento de un paciente adulto mayor que estaba internado en la terapia intensiva y había fallecido una señora que le agregamos la semana pasada, así que tuvimos dos fallecidos más en el término del fin de semana. Bueno, realmente triste. Lamentablemente. Sí, lamentablemente sí. Doc, un abrazo grande y hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana, Víctor, un abrazo. Muchas gracias.